Siempre con la payasada. Desde que estás aquí me siento mucho mejor. Se me fueron los mocos. No hay tos. Se me fueron los gritos del loro. Gracias. ¿Eso también fue una broma, eh? Parte de la payasada o... ¿Eso fue real? A la que falta. Qué invidiació. Me haces acordar a alguien muy importante. A mi mejor amiga. Se llamaba Macarena. Éramos como uña y mugre. Claro, ella era la mugre. ¿No? En un momento hasta cantamos juntos. Hicimos nuestro dúo. Yo era Mr. Joe, era leyenda. ¿Cuál era? Ella era la nena. Todo estaba muy bien. Todo era muy bonito hasta que yo la fregué. rompí la regla número uno de la amistad. Que es no enamorarte de tu mejor amiga. Pero cómo no me iba a enamorar de ella, si es perfecta. Es una chica muy linda. Muy chistosa. Foforito también. Es hermosa. Realmente más hermosa que nada. Así como era hermosa, también era bien ensalada. Sí. Yo le decía piñata, ve. Aunque a mí solo me traía buena vibra. Es muy importante, mi vida. Yo la extraño mucho. No hay día en que no piense en ella. El día en que ella se casó... a mí me dolió mucho por mi madre. que yo era capaz de cualquier cosa por ella. En ese día yo también tenía que casarme. Pero dejé plantada a mi novia en el altar y fui corriendo a la iglesia donde ella se estaba casando a impedir esa boda. Pero cuando llegué... la vi tan dichosa... sonriendo... sonriendo... feliz de casarse con el hombre que ella realmente amaba... y entendí que si ella era feliz, yo también. Y también entendí algo que... que hasta ese momento yo no tenía en la cabeza. y es que el amor no tiene nada que ver con el egoísmo. no te estoy contando esto para que te pongas triste. No te estoy contando esto para que te pongas triste. con la mejor amiga como la maca. ¿Mm? ¿Mm? que no te plantas. Que no te lo lo hagas. que no te lo hagas. que no te lo harás. que no te lo hagas. Que no te lo hagas. que no te lo hagas. No te lo hagas. Tú eres diferente, te quiero como eres Pero sé que una vez más no es suficiente ¿Qué haces acá? ¿Por qué lloras? Yo soy bien, ya te diste cuenta, no me voy a morir, estoy bien ¿Pero qué haces acá? Dije algo que... ¿Qué? ¿Te ha llorado o qué? No, no No lloro por ti ¿Entonces por qué? Lloro por mí Por... Por... Te divorciaste del maldito... Perdón, de... De May Pero Macri nací hace menos de... De un año que nos casamos ¿Pero qué fue? ¿No me digas que te sacó la vuelta? ¿O si es así? Reúno la familia y te ajusticiamos, tú dirás, ¿ah? No, no, no No, nada de eso, Joel ¿Y entonces qué pasó? ¿Algo tuvo que hacer eso de él para que... Se divorciaran? ¿O qué? Bueno Las cosas no salieron como esperábamos Estábamos muy felices De empezar una vida juntos De convivir Pero el amor se extinguió Y aunque nos casamos con mucha ilusión Tal vez no lo hicimos con el suficiente amor Mike es un hombre... Increíble Es honesto Trabajador Es buena persona ¿Estamos hablando del maldito gringo trabajador? El mismo, ¿no? Sí Sí, pero... En la última etapa de nuestra relación Nos tratamos más como amigos Y no como una pareja Pero... Seguro piensan darse una última oportunidad, ¿no? ¿Para qué? ¿Para revivir la llama del amor, Diego? Joel, el amor no se repara El amor se cura solo Dentro de uno mismo Y por eso entré a trabajar al... Al hospital Para dar alegría a la gente Y ahora ya no lloro de pena Tengo la misión De dibujar sonrisas En la cara de la gente Y eres muy buena haciéndolo Sí, sí, sí Tu alergia es una obra Tu alegría a mí A mí me sanó O sea... Me hiciste milagro Me alegra mucho Haber ayudado en algo Tu recuperación Muchísimo Eres la mejor doctora payasa Del mundo Gracias Maca Una pregunta ¿Por qué ahora que te has divorciado No vienes a vivir con tu familia? Si le decía a mi mamá El divorcio Me hubiera destruido En un segundo Y Diego Se hubiera sumado El cargamontón O bien rara tu familia ¿No? ¿Por qué lo dices? Es que si algo así Hubiera pasado acá En mi familia O sea, un divorcio Una separación Algo así Acá siempre hay uno Ahí dispuesto a poner el hombro Eso es lo que más me gusta De tu familia Que juntos son un puño Contra las adversidades En cambio en mi familia Cada uno mata sus pulgas Como puede ¿Y tú? ¿Cómo mataste tus pulgas? Como he podido, Joel Por suerte Este voluntariado Me ayudó muchísimo Y ahora me siento mejor No, Karina Si me permites Harte un consejo Yo creo que tú Podrías venir aquí A tu casa A vivir con tu familia Mientras que Terminas de sanar tu corazón ¿No? Esa no es mi casa Es la casa de Francesca No, pero Desde que volvió con Restatuil También es tu casa ¿Dijo volvió con Francesca? Sí, hace un tiempito No sabía No, recién me entero Sí Sí Yo los veo ahí Como que más tranquilos Los veo contentos Felices ¿Cómo se dice? Comiendo Perdices Esa, esa vaina Eso Ojalá no termine mal Bueno Vamos a ver Cómo termina Esa novela Pero ya sabes Que puede volver Yo estoy bien así, Joel Y por favor Te agradecería Que no les cuentes nada Que no les digas Quién soy Ni dónde vivo Ni dónde estoy Ni nada Por favor ¿Y por qué? Porque estoy bien así Me siento bien Sin reproches Bueno Está bien Si tú lo dices Yo no voy a decir nada ¿Está bien? Gracias Sabía que podía confiar en ti De nada Ya tú sabes Cada vez que me acordaba de ti Siempre lo hacía con ese sonido ¿Te acordabas de mí? Claro Si tú eras mi mejor amigo Eres Mi mejor amigo Nuestra amistad Está intacta Porque a pesar de todo Lo que le acabas de contar A la payasita Nosotros somos los mejores amigos Los mejores amigos En eso quedamos De todas maneras Sí Y puedes contar conmigo Para que seas Ya tú sabes Bueno Bueno ahora que lo dices Y ahora que te veo tan recuperado Necesito que me hagas un favor Ah Ah Tú di nomás Tú dirás Tú dices rana Yo Salto Pero goof Para que soy bueno Tampoco . Pequeante Tampoco Pequeante Tampoco 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 mi Tampoco ¡Suscríbete!